Señores, agarren su silla plática, recojan todo, recojan todo, señores, la bichota Karol G. Señores, tuvo uno de los momentos más épicos de su carrera en el estadio Rose Bowl, allá en California, señores, increíble. La bichota se fue, miren, señores, en llanto, se puso a llorar emocionada, feliz, porque muy pocos artistas han llenado este estadio. La primera artista femenina latina que introduce más de 80 mil, sí, así como ustedes escuchan, señores, más de 80 mil personas en el estadio Rose Bowl, allá en California. Vamos, antes de ponerle el video, no se vayan, para que le voy a poner el video de la bichota, señores, en su momento más épico, en exclusiva aquí, en Virales y Famosas. Pero antes de ponerle el video, vamos a leer un poco, señores, qué es el estadio, señores, qué representa para un artista este estadio Rose Bowl. Vamos a leer, señores, vamos a ver aquí, señores, miren, miren aquí, dice, vamos a ver, exacto, mirenlo aquí. Ahí está, señores, ahí está completico ahí, ahí está completico ahí. Dice, señores, miren, miren, el Rose Bowl es un estadio ubicado en la ciudad de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, California. Preten atención que esto es de sumo interés en los Estados Unidos. Actualmente tiene una capacidad de 92,542 personas o espectadores y fue declarado, escuchen, escuchen, lo importante que es este estadio allá en Los Ángeles, señores, allá en Los Ángeles, California, escuchen. Y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Un aplauso, señores, para la bichota que acaba de llenar, señores, este histórico Estadio Rose Bowl allá en California. Increíble, vamos a seguir leyendo. El estadio albergó las pruebas de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos, 1932 y el Torneo Olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Además fue anfitrión de la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, 1994 y la Copa del Mundo Femenina en Estados Unidos, 1999. El estadio ha albergado en cinco oportunidades, el Super Bowl de las National Football League, 1977, 1980, 1983, 1987 y 1993. El tazón de las rosas del fútbol americano universitario se averiguó ahí desde 1923. Por su parte, los Ucla Bruins de fútbol americano colegiales juegan como locales del 1982. Además, o sea, que no terminamos, se le agrega, además ha albergado partidos de numerosas ediciones de la Copa de Oro, de la CONCACAF, incluyendo la final en el 2002 y 2011. Fue una de las sedes de la Copa Americana centenario en el 2016. También fue utilizado por equipos profesionales de fútbol, Los Ángeles Wolves, en 1986, Los Ángeles Aztec, en 1978 y 1979, ambos de la NALS y Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer. Desde 1996 hasta el 2003. Ay, 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 señores, ustedes leyeron conmigo todo esto, ustedes leyeron todo eso conmigo, señores. Eso es para que ustedes vean dónde estuvo la bichota, señores. Vamos a leer un poco aquí, señores. Vamos a leer un poco aquí. Dice, Karol G se emociona al llenar el estadio Ross Bowl con capacidad para más de 80 mil personas, dos noches sold out, sold out de la bichota Karol G. Y, señores, los fanáticos de la bichota están que no se dejan por nada. Vamos a escuchar, señores, a la bichota. Vamos a escuchar las palabras de nuestra querida Karol G. Miren aquí, señores, vamos a escuchar. Mirenla aquí. Mirenla aquí, señores, mirenla aquí. Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto y yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa. Pero miren ustedes. 80 mil personas llenó la bichota, señores. 80 mil. Yo les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí, a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos. Felicidades. A todos los que siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto y yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa. Pero miren ustedes. Arriba la bichota. Arriba la bichota. Arriba la bichota, señores. Les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí, a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos. Arriba la bichota. Uf. Momento épico en la carrera de la bichota. No hay una artista en el mundo latina, femenina, que haya llenado, señores, el Rose Bowl. Con más de 80 mil personas. Señores, ustedes saben lo que son 80 mil personas. Señores, felicidades a la bichota. La bichota, señores, díganle aquí todos sus deseos, todo lo que ustedes quieran expresarle a esta gran artista. Díganselo aquí, señores, porque que no hay palabra. Miren cómo ella, señores, está emocionada, súper emocionada, porque que eso no lo logra nadie, señores. Eso nada más lo logra Carol G. Y la bichota, una tremenda artista, que todos estamos orgullosos de Carol G. Señores, desearle toda la vibra positiva aquí abajo, señores. Dejen, déjenle todo, todo lo que ustedes quieran decirle a Carol G. Déjenselo aquí, señores, porque ella está muy emocionada por este hermoso logro. Señores, rieguen esto al mundo. Henry Presidente de Virales y Famosa TV Show.